La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Esto es Fibra óptica en Zona 3 91.5 FM Y pues en este segmento del programa vamos a hablar de Internet y su legislación y para esto tenemos en cabina a Ramón Becerra ¿Cómo está Ramón? Bienvenido al programa Muy bien Jorge Eduardo, buenas noches a todo tu auditorio Oye pues el tema es algo interesante sobre todo porque Han existido algunos intentos por tener controlado Internet Sobre todo que haya legislación, que haya hasta cierto punto censura Y en algunos casos también pues ahora con todas las noticias que hemos sabido Relacionadas con la NSA y con cuestiones de espionaje ¿Qué es lo que se puede entender entonces como una legislación en Internet? ¿Existe? Sí, bueno vamos a separar primero los dos conceptos Internet como nosotros sabemos Tal como lo conocemos actualmente Yo creo que ya entrar a la historia está por demás En esos casos tal como conocemos Internet Es una serie de servicios Una serie de servicios que nosotros nos apoyamos para poder enviar mensajes a nuestros seres queridos A nuestro trabajo, a las personas con las que tenemos contacto Directa o indirectamente Como un correo electrónico, una página web Un envío de fotografías Al final de cuentas envío de mensajes Es estar en contacto, videos, datos, datos personales, datos no personales Todo tipo de textos, bases de datos Información Se resume en servicios y eso es lo que nos da Internet Un servicio Y el otro, la legislación Bueno, vamos dejando en claro que la legislación La legislación corresponde a todas las leyes, reglamentos, normas Y acuerdos, decretos Que cualquier país puede hacer valer Para al final de cuentas regular a la sociedad En este caso podría ser a la sociedad de la información Que se transmite o que camina por medio del Internet La legislación Hay que recordar que Internet nació siendo libre Nació siendo no regulada Por lo tanto definitivamente se han cometido muchos errores Tanto de las personas que lo utilizamos Como, bueno, ya platicaremos ahorita en un momento más De los mismos gobiernos, ¿no? Que han tratado de regular este tipo de actuaciones O conductas de las personas por medio de Internet Tales como, no sé, una... Se confunde a veces la libertad de expresión con el libertinaje Entonces creo que así como se da en la vida convencionalmente La libertad de expresión y nos pasamos También en Internet se está dando mucho por medio de redes sociales Por medio de páginas web Por medio de comunicaciones Y tú lo acabas de mencionar Por medio de espionaje Que se está haciendo No solamente de persona a persona Sino de países a países Y de países a personas Entonces creo que La legislación en Internet Es un punto muy importante Que debemos de tocar Y debemos de estar conscientes Que puede suceder, ¿no? Puede suceder Incluso se podría hablar Que ya está Muchas Sobre todo legisladores Están trabajando en este tema Y... Bueno, también hay quienes están A favor de que sea libre Y hay quienes están A favor de que haya una legislación ¿No? Y que haya controles Sí Hay un país que Le entró definitivamente A la neutralidad de la red Ese es el concepto Si lo buscan en Internet Neutralidad de la red Y hay una página muy importante Que se llama Neutralidad Sí Es el país de Chile Es el primer país Que se atrevió A trabajar sobre la neutralidad de la red ¿Qué es la neutralidad de la red? Es un principio a nivel mundial Que trata De darnos la libertad De nosotros Hacer y deshacer Con nuestro servicio de Internet Por medio de nuestros Proveedores de Internet Nosotros estamos pagándoles Un servicio Ellos tienen la obligación De darnos Perdón El servicio Tal y como nosotros Lo estamos pagados Pagando libre Sin ningún Tipo de Espionaje Sin ningún tipo de De tapar O de evitar Que nosotros podamos Navegar En cualquier página Que nosotros queramos Por lo tanto La neutralidad de la red Es muy importante Como país Para saber Y decir a los ciudadanos En los países democráticos Pues que Los servicios Que se están pagando Ciertamente son abiertos En México Ya alguna vez El ex senador Francisco Javier Castrejón Presentó una iniciativa Para que en México También se diera La neutralidad de la red Recordemos que ya En México Tenemos el derecho A Internet En el artículo sexto Y en el artículo cuarto Y en el artículo sexto Por supuesto Se Se Expande Este derecho Al que nosotros Podemos acceder Por lo tanto En México Ya no No puede ser Tan fácilmente Bloqueado Esa neutralidad De la red Aunque Ciertamente No hay una ley Como tal Como existe en Chile Por lo menos Aquí en México Ya nos dieron el derecho Sabes que tú tienes El derecho a la libertad Tú tienes el derecho Al agua Tú tienes el derecho A la familia Pero también tienes El derecho A las nuevas A las tecnologías Y a las Al internet A la A ser parte De la sociedad De la información Por lo tanto Ya es muy difícil Que nos quiten ese derecho Se puede dar Pero ya lo tenemos Como derecho constitucional En otros países Por ejemplo En el caso de China O de Irán ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está su situación? Lo que pasa es que No es juzgar Al tipo de gobierno Ni mucho menos Pero Hay muchos gobiernos Que se sienten agredidos Y han visto Que por medio De redes sociales Y por medio De este tipo De comunicaciones Han caído gobiernos En Asia Han caído gobiernos En Europa Medio Oriente Medio Oriente África Entonces ¿Qué está sucediendo Con el internet Últimamente? Ya no solamente Es tener una página web Y decir lo que yo pienso Ya es comunicarte Unirte Y a partir de ahí Crear comunicación Dirigida Y comunicación proactiva Para las personas Que tienen tu mismo pensamiento Entonces A los gobiernos No les conviene esto ¿Sí? A esto se le podría Llamar Bueno Es mercadotecnia O sea Por medio de internet Pero Ya es política Por medio de internet Ya es política Por medio de las tecnologías Recordemos que la política No nada más Lo hacen Este Los partidos La política Somos seres humanos Políticos Por lo tanto Nos unimos Y eso le temen Los gobiernos ¿Verdad? A que nos unamos Y levantemos la voz De lo que sea ¿Sí? No De lo que sea Lo que consideramos Injusto como sociedad Entonces A eso le están temiendo Los gobiernos Como China Como Cuba Como Turquía Venezuela A eso le están temiendo A que la sociedad Se una Como Ser político Buscando La La El bienestar De la misma Comunidad Según Los pensamientos De De esas personas Que se están uniendo ¿No? Entonces Yo creo que no debemos De tenerle miedo ¿Verdad? Pero en mi no está La decisión Los gobiernos Son los que están decidiendo Empezar a cerrar Las puertas A internet Para evitar Este tipo De De Sí De manifestaciones Claro La La legislación Es a favor De una libertad En algunos casos Y otras Pues para estar Restringiendo al usuario Sí Vamos pensando Por ejemplo Ya se Ya se dio a nivel mundial La ley acta ¿Sí? Donde México firmó Sí En Japón Pero el Senado De la República No ratificó Esa firma Pero la ley Sopa También ya se dio En Estados Unidos Que también querían Abarcar Mucho De derechos de autor Con el fin de Con el fin Buen fin De Respetar El derecho De unos cuantos Querían violar El derecho De toda la comunidad Entonces El derecho De unos cuantos No podría estar Por encima De toda una comunidad Entonces Creo que ahí fue Donde México Pues lo ha pensado Bien No ha estado En la línea Entre legislo O no legislo Aquí se dio la ley Doring Que más o menos Hablaba igual De que la ley Acta Y la ley Sopa Por lo tanto Son intentos Que van a seguir Los intentos ¿No? Por seguir Legislando Se da el derecho De autor Derecho a la propiedad Intelectual Derecho a La comunicación Protección de datos Acceso a la información Transparencia Son ese tipo De derechos Que ya están En la constitución Por lo tanto Forman parte De nuestros derechos humanos Y de nuestras garantías Que la misma constitución Nos está Ayudando a garantizar Válgame la redundancia Por lo tanto Debemos estar atentos Que es lo que acontece En internet Y que es lo que acontece Con las decisiones De los mismos gobiernos Ahora ¿Se puede legislar internet A nivel mundial? ¿O es prácticamente imposible Por todos los gobiernos O que tendrían que ponerse De acuerdo? ¿Qué es lo que se tiene En cuestión de legislación ¿Qué se puede hacer? Es prácticamente imposible ¿Por qué? Porque como te dije Internet nació Sin ser regulado Nació Sin ser libre Lo que podemos hacer Es autorregularnos Nosotros mismos ¿Sí? Es imposible también Hacer eso Pero para eso existen Dentro de las naciones Yo hablo de México Regular las conductas Que se den por internet No tanto el internet Sino la misma conducta Que se dé Por ejemplo Transferir Pornografía por internet Transferir bases de datos Que no te pertenecen Transferir programas Que tú no realizaste Y que no pagaste El derecho Para poderlo utilizar La licencia ¿Sí? Ese tipo de conductas Ya comienzan a ser Reguladas aquí en México Y por supuesto Ya comienzan a ser Reguladas Y ya están reguladas En muchísimos países Hablamos de países Como Argentina Como Uruguay Como el mismo Venezuela Estados Unidos Alemania Finlandia España Brasil Ya hay muchas iniciativas México Ya le está entrando También a A este tipo De De conductas Pero todavía No encontramos Ese 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 punto Fino Para poder Legislar Correctamente Aquí en México Por ejemplo Si leemos La ley federal De derechos de autor Habla del software Y habla de las bases De datos Como derechos de autor Pero no hay No habla Desde el punto De vista técnico Se me figura Que aquí en México Buscamos mucho Lo jurídico Las conductas El delito Pero hace falta Ese punto De vista técnico Del ingeniero Del ingeniero De licenciado En informática Ingeniero en sistemas Para poder Este O Plasmar Un texto En delito Y en infracción Administrativa Que sea correcta En nuestra legislación Muy preciso Muy preciso Claro Vamos a hacer una pausa Para seguir con el tema Internet Y su legislación ¿Tienen alguna pregunta o comentario? 3122 4200 3122 4266